¡Eres un milagro! Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro. Ayer no pudimos tener el programa, pero hoy vamos a tenerlo doble y así recuperamos un poquito. Así que te dejo con la primera reflexión de un milagro cada día, que es la de ayer, y luego ponemos la de hoy y avanzamos. Te veo ahora. Este pasaje tan precioso empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Querido amigo, cuando dejas que el Espíritu de Dios venga sobre ti, hay cosas que ocurren tanto dentro de ti como fuera de ti. De hecho, Jesús, que es y siempre ha sido Dios, cuando vino a la tierra, dice la Biblia que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él vino a la tierra como un hombre y todos los milagros que hizo y el poder que manifestó los pudo hacer únicamente gracias al poder del Espíritu Santo en su vida. Sí, el mismo Espíritu Santo que obró en Jesús e hizo cosas increíbles es el que vive ahora dentro de ti. Y adivina qué, Él quiere hacer la misma obra redentora que hizo a través de Él, tanto dentro de ti como a tu alrededor. Yo no sé tú, mi querido amigo, pero yo quiero que el Espíritu Santo me inunde con su presencia y ser usado como Jesús para que millones de personas sean tocadas, restauradas, liberadas, sanadas y salvadas por la eternidad. Pero sobre todo, quiero la presencia de Dios porque Él es todo para mí. Él es el cielo, mi Padre y mi mejor amigo. Él es mi pan diario y aquel que da sentido a cada cosa en mi ser. Quiero amarle cada día más, quiero amar a Dios con todo dentro de mí. Querido amigo, deja que el Espíritu Santo te inunde en este día. Aparta unos minutos a solas para pedirle desesperadamente que quieres que Él te inunde y que te libere de todo lo que no sea según su voluntad en tu vida. Te animo a que ores ahora conmigo. Puedes hacerlo en este enlace, porque eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Amén. Y ahora te dejo con el segundo del día. Hasta ahora. Este pasaje continúa con una consecuencia. Retomando desde el principio, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para… En este pasaje se habla acerca de la unción, que era la señal que distinguía ya en el Antiguo Testamento a aquellos que estaban llenos de la presencia de Dios. Esa unción es una consagración, es el sello de la presencia de Dios, y Dios nunca la da a la ligera, ni la da solo por interés personal. La clave aquí está en el para. Fíjate que tanto la unción como la presencia del Espíritu en este pasaje tienen un propósito muy concreto, el de bendecir a los demás. El Espíritu en nosotros nos impulsa a traer el reino de los cielos allí donde estamos y a buscar bendecir a los demás. Esa es la naturaleza del Espíritu, porque como dicen las Escrituras, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Querido amigo, el Espíritu Santo te hace libre y te llena de vida y de poder para que puedas tú también compartir esta misma vida, libertad y poder con los que te rodean y que muchos sean impactados por el amor de Dios. Eres llamado a ser una luz, pero no tienes que serlo en tus propias fuerzas. La energía del Espíritu Santo te ha sido dada para que te llenes de la vida eterna y que la compartas con fuerza con los demás. No lo olvides nunca, la unción del Señor está sobre tu vida. Su Espíritu está siempre contigo. Voy a profundizar más sobre este punto ahora mismo en el programa de hoy. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, realmente el Espíritu del Señor está sobre ti y de hecho no está solo sobre ti, sino que está en ti. Es la gran ventaja que tenemos como hijos de Dios, que tenemos como personas que han sido transformadas por medio del sacrificio de Jesús, que ya el Espíritu Santo no solamente vive o está sobre nosotros, sino que vive en nosotros. Igual que al final Dios vive en nosotros. También es lo que dice en Juan, que dice que aquel que me ama, pues mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dios está en nosotros. Y es por eso que cuando piensas en ello, Dios está en ti, de la misma forma que tú estás en Dios, en el sentido de que pues buscas estar cerca de él. Y sabes, y eso, cuando empiezas a tener más conciencia de este intercambio divino, hay algo precioso que ocurre y es que te das cuenta de que él está contigo y él puede cambiar cualquier situación y puedes ahí, a partir de eso, empezar a ver que realmente el Espíritu Santo quiere usarte para impactar este mundo. Quizás piensas que lo de impactar el mundo es demasiado grande, pero lo que sí es cierto es que Dios quiere impactar tu mundo, tu realidad. Aquellas personas que están a tu alrededor con las que te cruzas de camino al trabajo, con las que pues tienes, quizás solamente cruzas una palabra de vez en cuando o has tenido una mayor relación en plan pues vecinos o cosas por el estilo. Dios quiere transformar esas vidas y tú eres una persona que puede ser guiada y dirigida por Dios para ello. Tenemos todos esa oportunidad. Entonces te quiero animar, mi querido amigo, que puedas pensar en ello porque realmente el Espíritu del Señor está sobre ti. Quizás, no sé si tendrás problemas para pensar esto, no sé si tendrás dudas al respecto, pero el Espíritu del Señor realmente está sobre ti y de hecho está en ti. Y él desea que tú puedas dar pasos valientes, que puedas ser guiado por él para tocar cada vez más y más corazones, más personas, para crecer en todas las áreas, para ser cada vez más libre, para poder bendecir a las personas. Así que, mi querido amigo, realmente Dios está obrando en tu vida y Dios quiere obrar a través de ti. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores y él tiene planes para tu vida, planes increíbles. Además, es por eso que él te da también esa unción de la que hablábamos, esa unción que te permite romper los yugos y que te permite pues ir hacia adelante y hacer todo lo que Dios te diga de hacer, porque realmente ese es el valor de tener este tipo de unción, de proclamación, cuando eres capaz de realmente creer y proclamar las promesas de Dios sobre tu vida. Y además, cuando esa unción te impulse, te lleva a ser un cambio, a crear un cambio donde estás. Mi querido amigo, te quiero animar a que puedas buscar realmente más de esa presencia de Dios, que puedas ser guiado por él en cada cosa, en cada momento y bueno, pues déjame orar por ti, de hecho. Vamos a por ello. Señor, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te doy gracias por cada persona que está viendo este programa, porque está haciendo cosas increíbles en sus vidas, porque está sobrando, porque tú sabes qué hacer, cómo hacer. Señor, te doy gracias porque en ti podemos brillar con tu luz, Señor. En ti podemos hacer cosas increíbles. Te quiero pedir, Señor, que nos llenes más y más de tu presencia, que nos ayudes en tu santo espíritu, que nos ayudes a estar cada vez más cerca de ti. Y, Padre, por favor, muéstranos tu voluntad cada día más. Ayúdanos a estar cada vez más y más cerca de ti. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí. Recuerda que ahora puedes parar este vídeo, darle al me gusta del vídeo. Puedes escribir un comentario debajo si te ha inspirado. De hecho, siempre nos ayuda ver tus comentarios. Yo siempre que puedo los leo. Así que mil gracias por todo. Y ya sabes, nos vemos mañana aquí en este programa. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias por todo. Un fuerte abrazo. Adiós.